Hola que tal gente de youtube Bueno en este video tutorial Les enseñare a como descargar de servidores Que piden captcha para descargar sus archivos Como File server creo Fryshared, App.station Y bueno así Lo primero que van a hacer es irse a la Página oficial de Mipony Que es esta Van a descargar Mipony 1.5 1.3 Lo instalan normalmente Después van a ir A esta página Van a descargar el plugin De captcha trader Bueno Me acabo de cancelar Ahora Se van a registrar en esta página web Es una página beta que hace Un intercambio de captchas Ustedes solucionan unos y a cambio Le dan solucionado El que el archivo Solicite Funciona de la siguiente manera Ustedes se registran Bueno acá ponen su nombre de usuario Su email Un email verdadero Porque les van a mandar una Confirmación Le dan un password Contraseña Acá confirman su contraseña Acá ponen Digamos Si Llegaron a la página Por alguien O no sé Pueden poner aquí El nick Es opcional No Pues no es Obligatorio Bueno lo que van a hacer Es irse acá Aircredits Y bueno les sigo explicando Lo que hace es intercambiar Códigos Entonces Ustedes solucionan Uno Y a cambio Les dan otro Por cada Este Código que ustedes Solucionen Les van a dar Siete Créditos Y por cada uno Que ustedes necesiten Para descargar Les quitarán Diez Lo que van a hacer Es Insertar El código Y le dan Enter O le dan En send Enviar Y bueno Esperan ahí Hasta que Los créditos Pues Hacen ustedes Los créditos Que crean Convenientes Y esperan aquí Hasta que sea Aprobado O Si el crédito Si el CAP Sea por el contrario Fue introducido De forma Errónea Bueno Así Para integrar Este El plugin Que acabaron De instalar Se van acá Mi pony Dan en Plugins Acá Creo que Por default Les dan Disabled Plugins Creo que Dice así No sé Es Plugins Deshabilitado Le van a quitar La marca Que Que Hacen Después Van a dar En opciones Y acá Van a poner Su Nick Su usuario Y acá Su contraseña O password Y acá Les va a dar Este Los créditos De los créditos Que ustedes Tienen Y bueno Ya eso sería Todo Después Solo tendrían Que copiar La URL Del documento O lo que Vayan a descargar Y automáticamente Mi pony Lo reconoce Solo tienen Que venir acá A abrir Enlaces Y acá Les aparecerá El archivo Le dan Clic Derecho Y le dan Descargar Sobre el archivo Después Los enviará Y bueno Ahí Introduce El CAPSA Y esperan El tiempo Necesario Para que Se inicie La descarga Bueno Eso ha sido Todo por este Video tutorial Un saludo Para todos Bueno Hoy Se acaba Este año Les deseo Lo mejor Para el próximo Y bueno Que lo pasen Bien Y hasta Un nuevo Video tutorial Chao